Hola amigos de Facebook Hola, hola a todos ¿Qué más? Vean, ¿cómo están? Como ven aquí estamos todos los Morales Porque vamos a irle a retirar del aeropuerto Al Morales que falta, ¿no? Porque esa silla está vacía Falta el querido Kike Hab Que ya volvió de las Europas Vas a ser viejo al respecto Voy a ver a mi querido hijo Que pobrecito llega de España Pero le vamos a hacer una broma a ese buen rasco Así es que tienen que portarse pilas y acolitar La broma es la siguiente Como ustedes saben, él estaba en España Dándose gusto, vacilando por París Vacilando por Amsterdam, Madrid Especialmente en Ibiza Así es que le vamos a decir Que alguien le grabó lo que hizo en Ibiza Y que le pasaron ese video a la Tami Y que la Tami está muy muy molesta Entonces le vamos a hacer asustar Ya cuando estemos acá en el auto, desde luego Vamos a decir todo lo que la Tami ha recibido De comentarios, de videos, de fotos Y que está muy molesta Y que seguramente le va a terminar Y que por eso no vino a ver Cuando lleguemos a la casa La Tami va a estar ahí Y le va a mandar al cuerno Le va a hablar Le va a decir que es un perro Un mujeriego Y que ya no quiere saber más de él Así es que veamos Cómo reacciona el señor Kike Después de venirse dando lija En España y en Europa A que acá le caiga la Tami Como merece ¿Cómo te va? Bien Un mes ¿Cómo te fue hijo? Bien ¿Y el trip? ¿Ya ha venido? No sé, no ha sumado estos días ¿Dónde también están ahí? Algo estaba como por una Como gira ahí por Salcedo No, 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 no Un tipo gira ¿Qué también será? La Tami no iría a vender No iba a venir la Tami Hablando de la Tami Creo que hay problemas ahí Sí Te comento que está muy, muy molesta No quiere que hablar casi con nosotros Lo único que me dijo Es que eres del polmo Que le han llegado unas fotos Y unos videos De lo que has hecho en Ibiza Y que realmente está muy molesta ¿Qué hiciste? Sí, era una chuta Ahí está Pero algo está pasando complicado Ya te digo Estábamos todo chévere Todo trabajando Grabando Fuimos a visitar Luego de la cirugía Todo bien Cuando de pronto Un cambio total Y que eres Que eres una tontera de gente Que ya no quieres saber de vos He llegado Unas fotos y unos videos Que es de Ibiza Y de no sé qué Pues si no he hecho nada Pues sí Le seguimos más De hace unos días De hablar con la Tami Bueno Yo te digo Lo que nos ha pasado En estos días Que Ni a tu mamá Le contesta Mejor dicho No Contesta Pero Sangre en el ojo De que está muy molesta Ya no quieres saber Nada de vos Eso te digo Qué hiciste En función de eso Para que veas Cómo resolver ese tema Entendemos que es parte De tu trabajo Todo Pero si además de eso Hay videos Que le pasan a la Tami Tiene toda la razón De molestarse Pues dijo Claro Bueno Ahora te dijo Que no quieres saber De vos nada Que no iba a venir Eso es lo único Que me dijo a mí Y a tu mamá también No es juego Ya no es chiste Que bien está para un video Pero que ya te pasaste Por eso te digo Más bien De bien Qué hiciste No sé quién pasó Esa información Esos videos Pero eso está serio Te portaste bien O sea Una cosa ya es Tu trabajo Tus presentaciones Que ahí tengas que besarte Con una Con una de las fans Que le pidas permiso Está bien Pero ya de ahí Para que además de eso Lo que hayas hecho Allá en tu paseo En tu distracción Se llegue a filtrar acá Ya no está bien Pues dijo Tienes que cuidarte Por lo menos De que no te graben No seas coj***o No hiciste mucho nada Seguro que no hiciste nada No es lo que hayas hecho Pero no seas gil No te dejes grabar ¿Cómo te vas a dejar grabar Y que le manden a la Tami? Más bien hubiéramos querido Que todos estemos aquí Que la Tami está aquí Que te reciba Te quiero ir a venir a la casa Con todos No sabemos No sabemos Me dijo que no quiere saber Nada de ti No Es todo lo que nos dijo Buenas Hola papito Qué emoción Mijo Cuacano Cuacano Estrañándole muchísimo Bienvenido a su patria Bienvenido a su casita Mijo Claro papito Esto se paga por estar aquí Una vez más papito Qué alegría Es la que un No es la que se moleste Papi Más que a la que traiga Las sirenas Que se habían encontrado Por allá Dios de pague papi Si no cae con el perfume De cebolla Ya con este Si cae Porque cae ya Si vinieron todos Si papi Si no que Si no sé Como lo voy a tomar Pero ya le ayudo yo a meter No sé No es la que la 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 Está muy dolor Estaba En su Estoy No hay que pensar ¿Ya? ¿Y qué? Qué necesito ¿Ya? 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Vienes haciendo bebaras Y encima más se pregunta ¿Qué he hecho? ¿Qué te pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Todo lo que estás haciendo allá Chucha, aquí recién operada, dolorida Y vos allá disfrutando de la vida como si nada Te traje un perfume No quiero, no quiero nada ¿Pero qué te pasa, oye? No quiero, ya no quiero ¿Pero qué te pasa? ¿Qué pasó? Me enviaron un video donde estás ahí Muchándote con una mamá, pero así como si Ya te fueras a comer, en Ibiza ¿En Ibiza? ¿Qué video? Que si no he hecho nada Me enviaron un video Pero yo te dije para los shows lo de... Sí, yo te dije, ay, ya no me importa que te des para muchas Pero ahí estás comiéndote literal con la mamá ¿Con qué mamá? No sé, con una rubia ahí ¿Rubia? Sí A ver, a ver, muéstrame el video Aquí está Ya podemos ir a hablar arriba Porque estamos aquí con mis papás y todos No, 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 no Es una broma Estoy enojada Cómo tabla Casio, cojo, casi te cañen Casio, carajo, casi passion, casi te cañen Casio, beso, beso, beso Mucha, muchas Me encajaron, no vengo a cantar ... ... Así coge, coge, me dijo el perfume, yo ya volí, está bien rico. Gracias. Ahora sí se preocupan, yo dije, ¿quién me grabó? ¿Cómo que grabó? No, 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 no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada. Yo acabo de darle el ejemplo, panchón. Aunque sea, es que no es él. Yo dije, ya, tocó llamarle a la... No, 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 no.